¿Qué onda mi Banduki? El día de hoy vamos a dibujar al Pago Ranger SP de verde. Bueno, vamos a iniciar nuestro dibujo. Primero vamos a hacer lo que sería el casco. Vamos a iniciar de la parte de acá arriba, vamos a procurar que nos salga derecho. Vamos a hacer esta parte así, de esta manera. Luego vamos a hacer esto así, aquí va un poquito curvo y luego vamos a subir de esta manera. Aquí vamos a hacer esta parte así y luego lo hacemos hasta esa parte. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esta parte aquí. Aquí vamos a hacer una línea más o menos hasta aquí y vamos a subir casi hasta pegar y luego vamos a hacer esto de esta manera. Hacemos esto así, nos vamos de este lado casi pegado y vamos a hacer una línea más ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a hacer esta figura de esta manera y vamos a hacer otra más que parecería un triángulo. Lo vamos a hacer así de esa manera y vamos a hacer una línea y vamos a hacer uno más pequeño por aquí que haga esa pequeña curva. Listo. Ahora, vamos a hacer por aquí el logotipo. Vamos a hacer esto, hacemos esta línea y vamos a hacer aquí lo que sería un perro. Al menos eso es lo que parece. Ahí está. Y vamos a marcar esta parte del centro de una vez. Ahí está. Ahora, vamos a hacer otra línea más o menos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esta línea así y vamos a hacer otra línea desde aquí. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo que sería parte de la oreja. Ahora, hacemos esta parte así, hacemos esta línea y vamos a hacer una línea más desde aquí. dividimos una hacia acá y subimos y luego vamos a hacer otra más así y nos vamos hacia esa parte. Esta parte la vamos a rellenar, pero vamos a dejar ese pequeño espacio. y enseguida vamos a hacer la parte del cuerpo, vamos a hacer esta línea, vamos a hacer otra línea así, más o menos hasta esa altura. Y vamos a hacer de este lado lo que sería la mano. Vamos a hacer esta línea, hacemos esta parte aquí y vamos a hacer el puño. Aquí lleva un puño cerrado, así que vamos a hacerlo de esta manera. Este dedo va un poquito más abajo y luego hacemos este así y vamos a hacer el dedo de abajo de esta manera. Hacemos esas pequeñas arrugas por ahí y hacemos otras arrugas por aquí. Ahí está. Ahora, vamos a hacer la parte de aquí, vamos a hacer esta línea de esta manera y vamos a hacer esto así y vamos a bajar esta línea igual hasta acá. Ahora, vamos a hacer otra línea, esta va más o menos de aquí hacia la parte de atrás, así que vamos a hacer esta parte así. Por aquí se arruga un poco. Vamos a hacer la parte de lo que sería el cuello y hacemos esto así. Aquí hacemos esta punta y esta línea la vamos a bajar hacia lo que sería el número que lleva, que es el número 3. Hacemos esto así de esta manera. Vamos a hacer aquí esta parte. Vamos a bajar hasta esta parte, hacemos esto. Subimos. Y vamos a bajar igual hasta esta parte de aquí. Ahí está. Ahora, en esta parte de aquí más o menos vamos a hacer estas líneas que son arrugas y vamos a hacer la parte de la mano. Vamos a hacer por aquí la mano de esta manera. Vamos a hacer aquí uno de sus dedos. Vamos a hacer aquí igual otro puño que va cerrado también de la misma manera. Hacemos así los dedos. Así y vamos a hacer algunas arrugas por aquí. Así, de esta manera. Y lo hacemos así para que se vea bien. Aquí vamos a hacer algunas arrugas también. De esta manera. Y por aquí vamos a hacer una línea doble. Que suba más o menos así hasta ese punto. Ahora, en esta parte vamos a hacer lo que sería su cinturón. Vamos a hacer esto. Hacemos una línea más. Y vamos a hacer por aquí lo que sería la hebilla de su cinturón que no se alcanza a ver muy bien ya que está algo volteada. Pero bueno, no sé qué lleve aquí, pero vamos a hacer el perro así. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es marcar nuestras orillas y sombrear. Vamos a sombrear toda esta parte de aquí. Vamos a rellenar que nos quede completamente negro. Así, marcamos que no nos quede ni un solo hueco. Igual esta parte de aquí. Y esta otra parte de aquí. Y vamos a rellenar también todo lo que sería esta parte para que resalte el número 3. Que es el que le corresponde a este Ranger. Entonces marcamos toda esta parte. Y en esta parte de aquí y estas arrugas vamos a dejar algunos huecos para distinguir lo que serían las arrugas. Y vamos a marcar un poco toda esta parte. Todo esto de aquí va completamente negro. Ahí está. Y continuamos rellenando toda esta parte. Así, marcamos bien con cuidado de no pasarnos hacia la mano. Ahí está. Y ahora vamos a tener mucho cuidado con estas líneas. que son de las arrugas. Ahí está. Nos está quedando chulo nuestro dibujazo. Ahí está. Hacemos más arrugas. Así, creo que con esas son suficientes. Aquí vamos a hacer igual algunas líneas. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestras orillas. Vamos a marcar la orilla de aquí. Toda la orilla del casco. Vamos a utilizar otro plumón porque este ya se nos está terminando. Así que vamos a usar otro. Creo que pintó un poquito mejor. Ahí está. Marcamos todas las orillas. Y hacemos alguna arruga igual que aquí. Aquí marcamos poco esa parte. Y continuamos de este lado. Y ahora nada más lo único que tenemos que hacer. Vamos a utilizar un plumón un poco más delgado. Y vamos a hacer una línea que viene más o menos de esta parte. Vamos a hacer una línea doble. En toda esta parte. Hasta aquí. Igual de este lado. Vamos a hacer esa misma línea. Y esta otra de aquí. Ahí está. Y aquí vamos a hacer una más. De esta manera. Y aquí vamos a hacer otra pequeña arruga así. Aquí vamos a hacer estas líneas. Nada más para darle como una sombra. Y ya lo tenemos listo Banduki. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima Banduki.